...analizar este punto que para el momento en que la víctima se dispone a cruzar la calle, Ríos había recién iniciado una maniobra de adelantamiento prohibido antes de la Boca Calle, Blas Pareras y Antonio Crespo a velocidad excesiva y estaba retornando a su carril para terminar de ingresar el total de su vehículo prácticamente al momento mismo del contacto estructural con la peatón. El tribunal ha resuelto declarar que Victoria Aureado Ríos es autor matriz y responsable del delito de omisión imprudente calificado en carácter de autor individual y en consecuencia imponerle la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva con malas accesorias legales y de ocho años de inhabilitación especial para conducir todo tipo de automotores. Absolver de culpa y cargo a Sebastián Ismael Suárez por el delito que le fuera imputado en virtud de haber operado la prescripción de la acción penal. Creo que tres años y ocho meses es muy poco tiempo por una vida y bueno esto simplemente nos abre una nueva pelea ahora porque van a seguir las instancias judiciales y esperamos que el tribunal de casación o eventualmente el superior tribunal de justicia revean esta pena y apliquen la pena que realmente tiene que tener que fue la que había solicitado nuestro abogado que era de ocho años y tres meses. Los condenados fuimos nosotros, hace nueve años casi que estamos condenados. Nunca se acordaron de la familia, nunca se acordaron de mi mamá y bueno se ríen pero no importa, yo tengo mi fe está firme y yo sé que hay un Dios y que ese Dios va a hacer justicia porque lo que realmente hicieron esta gente fue atroz porque nos lastimaron, porque nos quitaron nueve años de nuestra vida y cuantos años más nos van a seguir quitando todavía porque el sufrimiento es muy grande. No le deseo a nadie, a nadie, a nadie, ni lo que pasamos en ese momento ni tampoco lo que pasamos acá adentro en este juzgado porque realmente la volvieron a matar a mi mamá pero esta vuelta la destrozaron del todo. No le deseo a nadie, a nadie, a nadie, ni lo que pasamos en este juzgado. No le deseo a nadie, a nadie, ni lo que pasamos en este juzgado. ¡Gracias!